Cuba Información Un informe demuestra que el viejo cuento de la ayuda de los países del norte a los del sur para erradicar la pobreza es solo eso. Un cuento. La entidad estadounidense Global Financial Integrity y el Centro para Investigaciones Aplicadas de la Escuela Noruega de Economía han reunido datos sobre ayuda al desarrollo, flujos de comercio e inversión extranjera. Además, datos sobre transferencias no financieras, cancelaciones de deuda, remesas y fuga de capitales. La conclusión. Quienes más necesitan de ayuda exterior están siendo víctimas de un robo masivo por parte de sus supuestos benefactores. Uno de los factores clave, la fuga ilegal de capitales, no sería posible sin los paraísos fiscales, que son controlados en su mayoría por unos pocos gobiernos occidentales. Hay paraísos fiscales europeos como Luxemburgo y Bélgica, y Estados Unidos los tiene en Delaware y Manhattan. Pero la red más grande se concentra en Londres, desde donde se controlan las jurisdicciones secretas de ciertos territorios bajo corona británica. Los países pobres del sur no necesitan caridad, sino justicia. Suspender las excesivas e ilegítimas deudas, cerrar las jurisdicciones secretas y los paraísos fiscales, sancionar a la banca que facilita la fuga de capital, o crear un impuesto mínimo global que dificulte las transacciones especulativas. Son algunas de las propuestas de mínimos que Cuba ha llevado a la comunidad internacional con Fidel Castro a la cabeza desde la década del 80. Pero sobre estos temas no leeremos ni editoriales ni reportajes de fondo en la gran prensa corporativa, tentáculo propagandístico precisamente de la élite financiera y el capital especulativo internacional. ¡Gracias!